Bienvenidos al Colegio de Doctores y Licenciados en nombre del decano y de Espejo de Alicante. Hoy el Colegio de Doctores y Licenciados tiene el gusto de recibir a Asaute, que tenemos aquí a su directora, y ahora nos hablará un poquito en qué consiste este colegio de adultos. Son clases para adultos. Bueno, y la clase que yo imparto se llama Creación Literaria. Y tengo que decir que estoy contentísima con todos los alumnos, porque bueno, cada uno viene con una motivación distinta. Unos porque quieren hacer poesía, otros porque quieren comprenderla simplemente aunque no hacen, otros prefieren escribir brosa. Y entonces en la clase vamos dando diferentes sugerencias para despertar en definitiva la creatividad. Hoy en concreto vamos a hacer un homenaje a Gabriel García Márquez por el décimo aniversario de su fallecimiento. Y veremos qué creatividad tan peculiar tuvo él, porque fue uno de los precursores o propulsores de lo que se llamó el boom hispanoamericano con el realismo mágico. Enseguida veremos en qué consiste. Pero primero quiero recibir a la directora de ASAUTE para que nos hable rápidamente de en qué consiste esta escena. Por favor. Buenas tardes, gracias por venir, gracias a los colegios doctores y licenciados por recibirnos. Y bueno, sobre todo, hemos traído aquí unas matrículas para que animaros a que os las lleguéis y veáis la cantidad de actividades que se pueden hacer ahí. Hay asignaturas de todo tipo y ejercicios de yoga, de pilates, entonces sabe muy bien porque se paga una cuota a principio de año y te da acceso a estas siete asignaturas. Francés, inglés, creación literaria, castañuela, dibujo, baile en línea, sevillanas, castañuelas, tai chi, pilates, hay muchísimo. Entonces os animo a que lo cojáis, lo veáis, porque hay que estar en activo, que eso es lo que nos da vida tanto físicamente como mentalmente. Entonces nuestro propósito es obtener a la gente con muy poquito dinero, pues pudiendo acceder a muchísimas actividades. A lo largo del curso también se organizarán viajes, se harán talleres. Entonces bueno, pues animaros a que lo conozcáis y muchas gracias por venir. A Gabriel García Márquez, que la verdad es que obtuvo el premio Nobel de Literatura y fue un premio muy bien merecido. Y que ahora veremos su peculiar creatividad, que en definitiva muchas veces la creatividad no consiste en hacer algo nuevo, ni inventar algo nuevo, sino reinventar lo que ya existe. Y ahora, ¿qué es lo que sucede precisamente con lo que él va a hacer como ahora veremos? Bueno, pues en primer lugar va a salir Raquel Zaragoza y nos va a hablar brevemente de la vida y obra de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, un pueblo de la costa atlántica de Colombia. falleció el 17 de abril de 2014 en Ciudad de México. Gabriel García Márquez fue premio Nobel de Literatura en 1982. Su talento narrativo le convierte en uno de los escritores más importantes de habla hispana del siglo XX. Conocido popularmente como Gabo o Gabito, pasó su infancia con sus abuelos maternos, de quienes se inspiró para crear algunos personajes, y se vio influenciado por su constante vocación de nostalgias. Durante más de medio siglo ejerció de escritor, periodista, poeta, editor y guionista. Gabriel García Márquez está considerado como el máximo exponente del realismo mágico, movimiento nacido en el Caribe colombiano. Junto con otros autores como Mario Vargas Llosa de Perú, Julio Cortázar de Argentina y Carlos Fuentes de México, representa la generación del conocido como Púl latinoamericano, por orden cronológico entre sus novelas más destacables se encuentran. La hojarasca de 1955, en esta novela nos habla por primera vez de Macondo. El coronel no tiene quien le escriba, de 1961, es un claro ejemplo del realismo mágico. A esta novela pertenece una de sus frases célebres. La ilusión no se come, dijo ella, no se come, pero alimenta, replicó el coronel. Cien años de soledad, de 1967, está considerada como su obra cumbre. Se han publicado más de 30 millones de ejemplares y ha sido traducida a 35 idiomas. En ella se cuenta la historia de la familia Buendía, en Colombia, donde su patriarca, José Arcadio Buendía, funda el pueblo ficticio de Macondo. La trama transcurre en tiempos de guerras civiles que enfrentaron a los partidos liberales y conservadores que debatían las ideologías del régimen federalista y centralista del país. Nos narra la vida de siete generaciones de una familia durante un siglo, desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Como ya ha dicho Raquel, es el creador principal del realismo mágico. El realismo mágico de García Márquez es un estilo literario que mezcla lo cotidiano con elementos fantásticos, pero de una manera que parece como lo más natural del mundo. Podríamos decir que es como añadir un toque de magia a la realidad que conocemos, haciendo que lo extraordinario forme parte de nuestro día a día. En su obra, Cien años de soledad, crea un pueblo ficticio donde suceden cosas tan extraordinarias como las lluvias como las lluvias de flores, presentadas de tal manera que parecen tan normales como las lluvias que caen en el cielo, o personajes que suben al cielo como si fuera lo más habitual del mundo. La historia de amor, por ejemplo, entre Florentino Ariza y Fermín Adaza, en el amor en los tiempos del cólera, trasciende a lo largo de décadas, solo a base de cartas. A ver quién es que puede hacer eso ahora. García Márquez vería el mundo como un lugar donde lo maravilloso y lo ordinario coexisten y donde la magia es simplemente otra faceta de la realidad. Es como una invitación a mirar más allá de lo evidente y encontrar lo extraordinario en lo normal, en lo ordinario. Como muestra, os voy a leer un párrafo del cuento Un señor muy viejo con unas alas enormes, en el que se refleja claramente este realismo mágico. El resumen del cuento es este. Un señor muy viejo con alas enormes comienza con la llegada de un hombre alado, muy anciano, a un pueblo costero durante una tormenta. El maricamán Alfonso va a hablar de otro cuento intotulado La camán, el bueno, vendedor y milagros. La camán, el bueno, es un cuento escrito en 1968 por García Márquez, máximo representante del realismo mágico, movimiento literario y de su origen en América Latina. El realismo mágico parte de la realidad cotidiana, pero incorpora valores simbólicos. Así, este cuento es un relato lleno de magia, vida y sorpresa. El tema principal de la obra son las mentiras y estafas de un mago de feria, la camán en malo, que anda por los pueblos resucitando muertos y arreglando turquidos. Este compra a un joven con cara de bobo como aprendiz, la camán el bueno, al que maltrata e incluso tortura. Pero a través del castigo corporal, la camán el bueno adquiere poderes sobrenaturales. La camán el malo y su aprendiz recorrieron muchas ferias, hasta que tuvieron que huir por los desiertos debido al miedo que aquel tenía de que le mataran los triunfantes de Marina, porque su comandante había muerto por seguir sus indicaciones. Entonces pensó que se le había golpeado la suerte por la presencia del joven aprendiz y envolviéndolo en alambre de púas, lo metió en un calabujo y le hacía toda clase de aprentas y suplicos. Un día le lanzó al cadáver de un conejo. Esto acabó con la paciencia de Blacamán el bueno, y entonces cogiendo el conejo de las orejas, lo estampó contra la pared. Y el conejo resucitó. Así es como la presencia empezó a hacer milagros. Murió Blacamán el malo y el bueno empezó a desquitarse de sus infamias. Así que le resucitó dentro de un sepulcro blindado para escarmentarle. Vamos con el último cuento como ejemplo y lo va a hacer Antonio Martínez. Se titula Un día de estos. Buenas tardes. Mi relato se titula Un día de estos. Este relato se publicó por primera vez en 1962. La historia se desarrolla en un pequeño pueblo de Colombia, en plena dictadura militar. Comienza con la presentación del personaje principal, don Aurelio Esfobar. Dentista sin título, a quien describe y que contrasta con el otro personaje. El alcalde del pueblo, de quien no dice su nombre, pero es una persona autoritaria que abusa de su cargo. Cada uno de estos personajes hace valer su parcela de poder. El otro personaje es el hijo del dentista, Aurelio Esfobar Lluvio, un joven de 11 años que hace de testigo de los hechos. Lectura del fragmento. El lunes amaneció tibio y sin lluvia, don Aurelio Esfobar, dentista sin título y buen madrugador, abrió su gabinete a las seis. Sacó de la vidriera una lentadura postiza, montada aún en el molde de yeso, y puso sobre la mesa un puñado de instrumentos que ordenó de mayor a menor, como en una exposición. Llevaba una camisa de rayas, sin cuello, cerrada arriba con un botón dorado, y los pantalones sostenidos con cargadores elásticos. Era rígido, enjunto, con una mirada de raras veces correspondida a la situación, como la mirada de nosotros. Papá, ¿qué? Dice el alcalde que si le sacan la mueda. Dile que no estoy aquí. Estaba puliendo un diente de oro. Lo retiró a la distancia del brazo y lo examinó con los ojos a medio cerrado. En la salita de espera volvió a gritar su hijo. Dice que sí estás, porque te está oyendo. El dentista siguió examinando el diente. Solo cuando lo puso en la mesa, con los trabajos terminados, dijo, mejor. Volvió a perar la fresa de un... Quizás sea la faceta menos conocida de García Márquez, la de poeta. Y luego terminaremos con su novela póstuma, que es Alarello. Entonces, vamos ahora rápidamente a nombrar a Isabel Núñez de Arenas, que va a recitar una mujer inteligente. Si el volumen es alto, decí en medio y lo bajo. Una mujer inteligente, escrito por un hombre inteligente. ¿A cuántos hombres he escuchado decir que desean una mujer inteligente en sus vidas? Yo los animaría a que lo pensaran bien. Las mujeres inteligentes toman decisiones por sí mismas, tienen deseos propios y ponen límites. Tú nunca serás el centro de su vida, porque ésta gira en torno a ella misma. Una mujer inteligente no va a dejarse manipular ni chantajear. Ella no se traga culpas, asume responsabilidades. Las mujeres inteligentes cuestionan, analizan, discuten, no se conforman, avanzan. Esas mujeres tuvieron vida antes de ti y saben que la seguirán teniendo una vez que tú te hayas ido. Ella está para avisar, no para pedir permisos. Esas mujeres no buscan en la pareja un líder a quien seguir, a un papá que le resuelva la vida, ni un hijo a quien rescatar. Ellas no quieren seguirte ni marcar el camino a nadie. Quieren caminar a tu lado. Ella sabe que la vida libre de violencia es un derecho, no un lujo ni un privilegio. Ellas expresan enojo, tristeza, alegría y miedo por igual, porque saben que el miedo no las vuelve débiles de la misma forma en que el enojo no las vuelve masculinas. Esas dos emociones y las demás, todas en conjunto, la vuelven humana. Y ya, una mujer inteligente es libre porque ha peleado por su libertad, pero no es víctima, es sobreviviente. No trates de encadenarla porque ella sabrá cómo escapar. Recuerda que ya lo ha hecho antes. La mujer inteligente sabe que su valor no radica en la patiencia de su cuerpo ni en lo que haga con él. Piénsalo dos veces antes de juzgarla por su edad, estatura, volumen o conducta sexual, porque esto es violencia emocional y ella lo sabe. Así que, antes de abrir la boca para decir que deseas a una mujer inteligente en tu vida, pregúntate si tú realmente estás hecho para encajar en la suya. Noemía loca, cualquier mujer. Buenas tardes. De García Márquez, el actor de este soneto, lleva la música dentro del corazón, pero quiere compartirlo con una mujer. No importa qué clase de mujer sea, siempre y cuando comparta con amor el ritmo que le hace soñar. Quisiera una mujer de sangre y plaza, cualquier mujer, una mujer cualquiera, cuando las noches de la primavera se oye a lo lejos una serenata. Esa música es alma. Aunque no fuera verdad, tanta mentira sería grato el saber que en su voz siempre retrata el corazón de una mujer cualquiera. Quiero querer con música y quiero que me quieran... Lina, si alguien llama a tu puerta... Un verdadero olivo es quien te toma la mano y te toca el corazón. Gracias. Si alguien llama a tu puerta... Si alguien llama a tu puerta, amiga mía, y algo de tu sangre late y no reposa, en su tallo de agua temblorosa, la fuente es una líquida armonía. Si alguien llama a tu puerta y todavía te sobra tiempo para ser hermosa y cabe todo abril en una rosa y por la rosa se desangra el día. Si alguien llama a tu puerta, una mañana sonora de palomas y campanas y aún crees en el dolor y en la poesía. Rosa María Flores, si supieras... Buenas tardes. Uno no se puede cuando quiere, cuando debe, sino cuando puede. Según García Márquez. Si supiera... Si supiera que esta fuese la última vez que te veo salir por esa puerta, te daría un abrazo, un beso, te llamaría de nuevo para darte más. Si supiera que esta fuera la última vez que voy a oír tu voz, grabaría cada una de tus palabras para poder oírlas, una y otra vez indefinidamente. Si supiera que estos son los últimos minutos que te ven dirían te quiero y no asumiría tontamente. Que ya lo sabes. Siempre hay un mañana y la vida nos da oportunidad para hacer las cosas que hay. Pero por si me equivoco y hoy no es todo lo que nos queda, me gustaría decirte cuánto te quiero. Que nunca te olvidaré. María Luisa Vás, tercera presencia del amor. Buenas tardes a todos. Voy a leer primero una frase de Gabriel García Márquez. Solo porque alguien no te ame como tú quieres no signifique que no te ame con todo su ser. Y ahora en punto. Es su letra. Este amor que ha venido de repente y sabe la razón de la hermosura. Este amor amorosa vestidura ceñida al corazón exactamente. Este amor que es harina que es infancia de sueños en la frente que es líquido de música en la fuente y es lucero nostálgico en la altura. Este amor que es el verso y es la rosa y es saber que la vida en cada cosa se nos repite cada vez más fuerte. Tan eterno este amor tan resistible que comparado al tiempo imposible saber dónde limita con la muerte. Poemas desde un caracol. Yo he visto el mar pero no era el mar retórico con mástiles y marineros amarrados a una leyenda de cantares ni el verde mar cosmopolita mar de Babel de las ciudades que nunca tuvo unas ventanas para el lucero de la tarde ni el mar de Ulises que tenía siete sirenas musicales cual siete islas rodeadas de música por todas partes ni el mar inútil que regresa con una carga de paisajes para que siempre sea octubre en el sueño de los alcatrajes. no ni el mar bohemio con un puerto y una marinera delirante que perdiera su corazón en una barrera de naipes ni el mar que rompe contra el muelle una canción Laura Navarro La muerte de la roza de leeros este poema hay una frase de Gabriel de García Márquez te quiero pero no por quien eres sino por quien soy cuando estoy contigo la muerte de la rosa murió de mal aroma rosa idéntica exacta subsistió a su belleza supumió a su fragancia no tuvo nombre acaso la llamarían rosaura o rosa fina o rosa del amor o rosalba o simplemente rosa como la nombra el agua más le hubiera valido ser siempre viva Dalia pensamiento con luna con un ramo de acacia las gracias no se me vaya a olvidar luego en primer lugar a las antiguas alumnas que han aceptado venir hoy y colaborar en esta conferencia podemos decir o charla o como queramos llamarlo sobre Gabriel García Márquez en su décimo aniversario que son Rosa María María Luisa Isabel y Ana muchas gracias a todas gracias quiero dar las gracias también a todo el público que ha venido hoy que para mí sois todos muy importantes bueno para mí y para todos que os conozcan porque tenemos aquí desde personas socias de Espejo de Alicante de amantes de la cultura y del arte que voy a nombrar a todos me voy a permitir nombrarlos en primer lugar tenemos aquí a mi izquierda a Ramón Palmeral que todos conocéis por su polifacética personalidad que es pintor escritor ensayista periodista y que seguro que nos va a hacer hoy un reportaje así que hay que portarse bien conmigo a Ángela soncia de Espejo de Alicante que es pintora y gran amante de la cultura al igual que María Luisa Martínez que dice que me calle pero que la verdad que es ejemplar y que la admiro muchísimo entre el público tenemos también por allí detrás a Deo Gracias que me sustituyó en una ocasión que no pude ir a dar la clase pero como no me gusta faltar pues mandé un sustituto y por cierto quiero saludaros de parte de Angelina que ha sentido muchísimo no venir que dice que disfrutó muchísimo con la clase que obtió porque se sintió maestra después de tantos años de haber estado jubilada y me ha dado muchos besos para vosotros a ver quien más que no se me olvide nadie bueno Silvia que se ha incorporado recientemente a Espejo de Alicante pero que la admiro muchísimo que es poeta Blanca que es la presidenta de la Saute María Ángeles es la presidenta de Amar de Casa una mujer que vale muchísimo también Lola Cortés que es bueno poeta de todo y Lola hay Rosa que es la tesorera actual de Espejo de Alicante y eso es es que yo ya me he llevado para si llame sin problema le tenemos también a que se ha incorporado precisamente a la media directiva de Espejo de Alicante y que es químico entre otras muchas especialidades que tiene su esposa Elvira Clemote que es pintora una mujer de mucha valía también a la que a ambos los admiro muchísimo bueno mi marido pues estamos 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 casados 44 años pues ya me diréis la admiración sigue desde puntual sigue desde que nos casamos a su lado está Ricardo Sinde de Niza un médico de muchísimo prestigio que ha ocupado cargos importantísimos ahora está jubilado pero se mantiene al día y cada vez que tenemos una duda le pedimos que nos dé una conferencia como por ejemplo hizo con El Hobbit bueno por aquí detrás tenemos a Pilar Galdón que también es bueno pintora poeta ama de casa de todo con dos hijas muy inteligentes además a su lado está Eugenia que es la presidenta espera que no me confunde y no vaya a decir de Espejo de Aguca de Aguca del Atlético y también es socia de Espejo de Alicante tenemos también a Vicenta Plá que es escriptora a la que yo admiró muchísimo también de Espejo de Alicante a su lado está Manoli que es la esposa de Luis Quesada que fue un poeta muy querido y reconocido en Espejo de Alicante y ella es gran amante de la cultura a su lado tenemos bueno Maravilla Escano que hace honor a su nombre y que además de estar en el equipo directivo es la directora del grupo de teatro que ayer mismo hizo una actuación junto con su grupo en el ámbito cultural y bueno chapó para juntarse el sombrero y a su lado está Paquita Paquita Madre como la conocemos cariñosamente porque su hija también está en ese grupo de teatro y que ayer también actuó y estas dos señoras que sé que las conozco de algo pero en este momento son muy bien pues bienvenidas bueno Marocresia va al Caminemos Juntos ah muy bien pues eso está muy bien es muy bueno y bueno me ha faltado decir que Deogracias está bien miembro del equipo directivo que es el vocal de artes literarias y me ha faltado nombrar a mi hija también que bueno que licenciada en filosofía máster en protocolo y la actual directora de la saurisa así que un aplauso para el señor olvidarse es difícil para el que tiene corazón y la otra la vida no es sino una continua sucesión de oportunidades para sobrevivir bien bueno y vamos a entrar ya en materia en agosto nos vemos es que te es una novela te hace inspirar muchas controversias en el pensamiento porque en primer lugar se ha publicado póstumamente y en contra de la voluntad de Gabriel García Márquez porque cuando él la escribió ya tenía Alzheimer y entonces él veía que no era capaz de resolver los problemas que se van planteando en una novela fácilmente con lo cual si alguna vez ven el libro que yo me lo quería haber traído pero no no ha podido ser pues en el libro reproducen algunas páginas de esta novela que una vez maconografiadas y todo tiene multitud de correcciones y en el prólogo sus hijos sus dos hijos explican los motivos del porqué han decidido editar esta novela él falleció en el año 2014 o sea hace 10 años y 10 años después hablando con el editor vieron que era una novela muy aceptable es una novela muy cortita que se lee de un tirón porque de las ciento y pico páginas 144 páginas que tiene hay que desechar pues las del prólogo y las que muestran al final como os decía de todas las correcciones con lo cual no llega a la centena de páginas tiene en total 95 96 páginas de esta novela entonces os tengo que decir lo que a mí me ha producido al leerlo me ha producido que me ha gustado mucho que un genio solamente puede hacer genialidades y que el estilo se nota perfectamente porque fijaos en el comienzo que ha leído Antonio de la novela Un día de estos como empieza presentando al personaje principal el dentista y luego lo describe llevaba una camisa cuadros tal y que cual bueno pues en agosto nos vemos empieza exactamente igual presentando a la protagonista que por cierto tiene un nombre genial se llama Ana María Magdalena Bach y entonces es que a él le gustaba mucho la música Gabriel García Márquez y esta Ana Magdalena era la segunda esposa de Juan Sebastián Bach se llamaba así y a la que dedicó el álbum de la juventud entonces ya ahí me empezó a manchar porque dije oye que nombre más sugerente que le ha puesto y contrasta por ejemplo con el nombre del marido que aparece que aparece en el segundo capítulo o sea el nombre de ella es nada más empezar y además empieza a describir y tal llevaba una camisa rayas unas zapatillas no sé qué no sé cuánto y digo mira es que es empieza así o sea muy sistemático ya lo tenía muy aprendido y entonces muy sistemático y desde el primer momento te atrapa la atención esta novela otra ella ha escrito pero bueno no cuento trata de una señora que es esta Ana Magdalena Bach que está casada con un director de orquesta pero su matrimonio ha caído en la rutina y entonces ella decide ir todos los años el día 16 de agosto a visitar la tumba de su madre que ojo al dato está en una isla pero no dice el nombre entonces esto también me hizo pensar que hay muchos autores que dicen que lo comparan a Cervantes que Gabriel García Márquez es el Cervantes colombiano y entonces yo pensé es una isla caribeña de cuyo nombre no quiere acordarse y dice yo misma esa comparación porque en ningún momento dice el nombre y entonces consigue acostarse con uno que primero se toman una copa y tal se acuestan juntos y ella la mañana siguiente se levanta bueno en las nubes contentísima pero cual es su sorpresa cuando se encuentra un billete de 20 dólares en el libro que también da cuenta no solamente de diferentes obras de música que escuchan en momentos sino también de obras de literatura que leen entonces ese libro llevaba dentro mira cómo le siente a ella de mal se siente súper ofendida no sabe lo que hacer con ese billete sin marcarlo sin guardarlo para tirárselo a la cara por si lo vuelve a ver y de hecho lo tiene guardado bastante tiempo y luego a lo largo de la novela vuelven a nombrar el billete de 20 dólares por lo cual el billete se convierte en uno de los protagonistas también porque va a colación luego en otro momento determinado parece que ella ve a unos señores hablando en una cafetería y ve a uno con bigote y tal y dice yo a este lo conozco de algo y no sé de qué bueno y al final se va y luego deduce que era el que le puso el billete de 20 dólares entonces lo vuelve a nombrar ahí el billete y está siempre con el billete de arriba y para abajo bueno el caso es que esta señora tiene una aventura de un día y nunca había sido infiel a su marido cada 16 de agosto que va a ponerle las flores a su madre por cierto unos gladiolos porque a su madre le gustaban mucho y así va durante diferentes años con diferentes aventuras y llega un momento bueno otra de las aventuras resulta que era un violador y asesino y cuando dan la noticia por televisión ella dice madre mía pues si resulta que me ha gustado con él se libró de milagro bueno entonces va con tantas y diferentes casuísticas de los hombres de un día que tiene y que además ojo al dato tienen que ser desconocidos porque en uno de los viajes se encuentra a un antiguo compañero de clase que le había pretendido en diferentes momentos incluso luego estando casadas ella siempre lo rechaza y en ese viaje que se la encuentra otra vez se vuelve a insinuar y ella le dice que no, que no que eso es pecado y que no y luego se vuelve porque ese año pierde el encontrar a un hombre por culpa de él y se vuelve toda enfadada bueno pues entonces va contando así diferentes casos y sí que voy a contar el final si luego de todas formas lo quiere leer de los años 60 y a partir de ahí se empezó a hacer famoso pero que si vamos un poco más lejos que sea lo que yo iba antes si reflexionamos en realidad realismo mágico estamos teniendo toda la vida porque por ejemplo creer aún el otro día ya se lo comentábamos y me comentaban algunas de las alumnas que una hija a los 10 años aún creía que los reyes magos eran los reyes magos entonces esto es realismo mágico ¿qué es lo que hicieron ellos? Gabriel García Márquez Cortaza Pargar Llosa ponerle nombre y entonces presentan como lo más natural algo que no que no que no que no pero que además la gente necesita creer en esas cosas inventarse ese mundo mágico entonces Gabriel García Márquez como era por un lado periodista él publicaba estos cuentecitos y muchos y muchísimos en el periódico todas las semanas que la gente iba como loca a leer los cuentos y luego por otra parte que también lo hemos comentado en clase su abuelo era militar y su abuela era gallega el abuelo siempre contaba sus batallitas y las magnificaba y la abuela como era gallega pues también creía en las brujas en las mengas en no sé qué entonces él claro él lo mezcló todo y de ahí pues surgió su genialidad muy bien pues esta la novela el abuelo materno era coronel que el abuelo materno era coronel su abuelo era coronel que de ahí viene el coronel no tiene un diseño efectivamente pero si es que en realidad lo que está escribiendo es lo que ha vivido lo que su abuelo le ha contado y tal bueno pues entonces esta novela de en agosto nos vemos parece que iba a ser publicada por entregas de hecho el primer capítulo ya se editó entonces iban a ser diferentes aventuras de esta señora que es muy interesante porque fijaos que hasta ahora ha estado hablando de historias de por ejemplo hay uno que se casa y resulta que la mujer no es virgen y como se entera que no es virgen la devuelve que le haissa Gracias por ver el video.